El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. El nervio óptico se conecta a la retina y está formado por fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos otros cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo, para mantener una presión constante y normal en este, se produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual de líquido sale del ojo. Si se tuviera glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión de líquido que queda en el ojo aumenta y con el tiempo causa daños a las fibras del nervio óptico. El glaucoma puede causar ceguera si no es tratado. Generalmente, cuando el glaucoma se desarrolla, no presenta ningún síntoma temprano y la enfermedad progresa lentamente. De esta manera, el glaucoma puede robarle su vista gradualmente. Afortunadamente, una detección temprana y su tratamiento de glaucoma, bien sea con gotas para los ojos, una cirugía o ambas, puede ayudar a preservar su visión. Así es, el próximo 12 de marzo, Día Mundial de Glaucoma, y habrá una campaña gratuita de detección. Quédese con nosotros para escuchar esta charla con la doctora Mónica González Lomelí, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Bienvenida, buen día. Muchas gracias, buenos días. También esta mañana nos acompaña el doctor Antonio Paz Cazapata, miembro de la Asociación de Glaucoma de Occidente. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí y agradeciendo la oportunidad para difundir este importante mensaje. A ver, el glaucoma, ¿quiénes está padeciendo esta enfermedad? ¿Por qué surge esta enfermedad? Sí, bueno, esta enfermedad es una enfermedad mucho más común de lo que la gente piensa. 70 millones de personas en el mundo, un millón y medio de mexicanos, y 160 mil jaliscienses tienen esta enfermedad. Principalmente las personas de edad madura, los mexicanos tenemos una predisposición genética para ello, y hay otros factores de riesgo como aquellas personas que tienen familias con glaucoma, que han tenido algún golpe directo en los ojos, que han tenido alguna cirugía importante en los ojos, que han usado cortisona, o simplemente que son mayores de 60 años. A ver, pero dice la edad. Sí. Y los adultos mayores escuchamos que dicen, a ver, pero es normal porque ya tengo estos años y es normal que vaya perdiendo la visión. ¿Es normal? No, ese es un mito. ¿Poco a poco? Un mito, es un mito. Las personas mayores pueden ver el 100%, igual que una persona de 20 o 25 años. Puede haber un déficit menor, pero si la visión no es la misma que antes, definitivamente tienen que acudir a un oftalmólogo, porque hay glaucoma y otras condiciones muy importantes que pueden afectar la visión de manera reversible o irreversible. En el caso del glaucoma es irreversible, por eso lo importante del diagnóstico. Doctora Mónica, aquí, importante ver, ¿quién es el especialista indicado? Porque no es lo mismo ir a ver si necesito lentes o no necesito lentes. El glaucoma tiene que ser un doctor, un especialista. Sí, bueno, desde luego, suponemos que el oftalmólogo puede detectar este tipo de padecimiento, pero el especialista o ya el indicado para tratar este tipo de padecimientos es el glaucomator. ¿Y cuántos tenemos en Jalisco? ¿Suficientes? Pues la asociación cuenta ahorita con 18 miembros activos. ¿En todo Jalisco? Sí. ¿En Jalisco? En Jalisco, sí. Entonces, aquí hace falta especialización, sobre todo porque mucha gente va y se revisa sus ojos y dice, bueno, necesito lentes, pero lamentablemente no hay una detección oportuna. Ustedes tendrán unas jornadas de detección. ¿Cuándo será? ¿En dónde será? ¿Qué requiero para que me hagan mi examen, doctora? Sí, bueno, va a ser una, es una campaña que se está organizando en el marco de la Semana Mundial de Glaucoma, que organiza la Asociación Mundial de Glaucoma. Y el 12 de marzo se van a estar haciendo estas pruebas de detección temprana en cuatro hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara, el Centro Médico de Occidente, el Instituto de Ciencias Visuales en el CUCS, el Antiguo Hospital Civil, Rey Antonio Alcalde, y el Hospital San José. A ver, ¿dónde está el Hospital San José? ¿Es el que está en Avenida Lázaro Cárdenas? No, el Hospital San José de los Ojos, que está por Santa Tere. Ajá. Santa Tere, correcto. Santa Tere, el Centro Médico, por Belisario Domínguez. Ok. El Instituto de Ciencias Visuales del CUCS está en el CUCS. En el Centro Universitario. En el Centro Universitario y en el Antiguo Hospital Civil, en el área de oftalmología. Correcto. Doctor, ¿esta campaña de prevención o ya tienen que tener algún antecedente de, híjole, algo está fallando? Es muy importante porque nos hemos enfocado a las personas que mayor riesgo tienen de desarrollar glaucoma, que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, son, básicamente estamos dirigiendo a los que tienen 60 años o más, o a los que se saben que tienen familias con glaucoma. Porque en ellos tendríamos la mayor probabilidad de encontrar a alguien que tuviese glaucoma. ¿Cuáles son esos primeros signos que deben alertar a las personas? ¿Que ya no enfoca bien? ¿Sombras? No sé. Justamente, es una muy buena pregunta porque justamente el glaucoma es relevante porque es silencioso. No da síntomas en el 99% de los casos. Si las personas no tienen la costumbre de acudir a este tipo de campañas de detección o simplemente si no tienen el hábito preventivo de visitar cada tres años al oftalmólogo entre los 6 y los 40 años de edad, cada dos años si se tiene 40 a 60 años de edad y cada año a partir de los 60 años de edad. Solamente es la única forma de detectar el glaucoma. De ahí es tan importante que haya educación, este tipo de difusión para la salud y que las personas acudan a revisarse porque no da síntomas. Ese es el riesgo. Una persona puede tener muchos meses o años esta enfermedad sin darse cuenta. Lo importante es que, aunque es irreversible, es controlable. Ese es un punto muy importante. De manera que, mientras más temprano sea detectada, obviamente habrá mayores beneficios de control. ¿Y cuáles son las medidas de control? Las medidas de control son básicamente... Hay que reducir la presión de los ojos. Los ojos tienen una presión, así como la presión arterial, se reduce la presión intraocular, la mayor parte de las veces con colirios. A veces una gotita al día, pero también hay tratamientos con energía láser, hay tratamientos quirúrgicos. Afortunadamente hay una gama de tratamientos que reducen la presión intraocular y que permiten controlar la enfermedad. Entonces, si hay forma de hacerlo, lo importante será detectarlo a tiempo. A ver, si en esta campaña detectan a alguna persona ya con algún problema, ¿qué van a hacer con esa persona? ¿Dónde la van a canalizar? Normalmente se le informa a la persona cuáles son los ayudos que hacen sospechar que tiene glaucoma y se le dirige, se le informa que acuda a su institución, si son derechohabientes de algún hospital, INSS, PEMEX, etc. O que acuden con su oftalmólogo, si ya tienen un oftalmólogo. Y, desde luego, cada una de las sedes que mencionó la doctora Mónica González tendrá la capacidad de poder ofrecer también el manejo de esas personas. ¿En ese momento se da el diagnóstico? O sea, ¿rápido? ¿Cómo es la prueba que les van a hacer? Sí, la prueba son, de hecho, no es sencilla, son varias pruebas, son por lo menos cinco tipos de evaluaciones que se hacen, aunque es rápida, es una manera de una batería de detección. Posiblemente en 10 o 12 minutos una persona pasa por cuatro o cinco pruebas diferentes y se le dice, es usted sospechoso o sospechosa de glaucoma y se le canaliza al lugar adecuado para hacer pruebas definitivas. Y aquí hay un venido importante porque hay que dilatar el ojo, ¿no?, para observarlo bien o no. No necesariamente. Se puede hacer después, para esa prueba no se preocupen, las personas no tienen que ir en ayuno, no tienen que ir acompañadas, sería bueno que fueran, pero no necesariamente, no van a salir adoloridos, si acaso pudiera usarse un poco de anestesia, pero en ese momento no se va a dilatar la pupa. ¿Y si alguien va en un auto? Pueden manejarlo sin problema. Perfecto. Pueden ir en su auto, pueden ir en transporte público, no sé, las pruebas no van a ser incapacitantes para ese momento, ¿no? Oiga, doctor, hay muchas personas que saben que necesitan lentes y no los usan. A la larga, ¿esto les puede traer consecuencias? ¿La glaucoma, por ejemplo? No, necesariamente. No hay una conexión, pero sí es importante, dado que el no usar antiojos produce algo que se llama astenope, que es fatiga ocular, y puede llevar desde ardor de los ojos hasta dolor de cabeza. Entonces, simplemente es importante que las personas que se sepan con ese defecto, que los usen, ¿no? Para llevar parte de sus actividades que son más prolongadas o más desafiantes. Vamos, un tratamiento ya para una persona de la tercera edad, que su condición física a lo mejor ya es un poquito diferente, ¿puede iniciar el tratamiento sin ningún problema al nivel que tenga su glaucoma? ¿O hay una contraindicación para ellos? Sí, no, no, no hay una contraindicación. Realmente, las gotas, como todo medicamento, los colirios, tienen contraindicaciones. Entonces, siempre evaluamos cuál es el estado de salud de la persona y con base en el estado de salud de la persona se diseña un tratamiento que sea seguro, eficaz y bien tolerado. Y una persona puede sobrevivir su tratamiento con gotas, con láser, con cirugía, a cualquier edad. Y aquí lo importante es, en cualquier etapa del glaucoma, se puede hacer un control y estabilizar la visión. Lo importante es hacerlo lo más temprano posible para que las personas no sufran de una limitación, de un menoscabo en su vida, ¿no? Doctora, recuérdeme los puntos de esta campaña, por favor. Va a ser el Centro Médico de Occidente, el Instituto de Ciencias Visuales en el CUCS, el Antiguo Hospital Civil en el Servicio de Glaucoma y el Hospital San José, el que está en Santa Tere. ¿Que lleguen a qué hora? ¿Cuánto tiempo van a estar? Quisiera comentar eso. Ahorita el doctor nos podrá decir los problemas. A lo mejor sería bueno que pensáramos que fuera por cita. Es importante. Porque, si no, entonces, una forma, podemos concentrar todas las llamadas en un teléfono, que es en el Instituto de Ciencias Visuales, y de ahí la asistente les va a dar los teléfonos de las otras sedes, para que, de acuerdo a su localización geográfica, y sería el 10-58-5301. Muy bien, 10-58-5301 para hacer una cita, es mejor ir con cita. Y la doctora les va a comentar a qué horas y todo. Adelante. Sí, el horario, bueno, estamos citando de 8 a 1 de la tarde. Entonces, durante este periodo de tiempo, como decía el doctor Pazca, si tienen ya una cita, pues va a ser más fácil poder ver a las personas que acudan. Si durante ese tiempo no se alcanza a ver todas las personas, pues se les citará en las semanas subsecuentes. Esa es una campaña, pero los ojos hay que revisarlos todo el tiempo. Esos tratamientos se dan, o estas revisiones se dan en estos hospitales todo el tiempo. No como campaña, pero sí. No como campaña. Pero se hace atención, ¿no? Sí, si alguien por X y razón no puede ir durante estos días de campaña, puede acudir perfectamente. Sí, exactamente. Pues a que acudan. Esa es la invitación y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana por la información que nos brindaron. Gracias, doctor Antonio. Gracias, doctora Mónica. Muchas gracias.